Villarrica, paraíso lacustre. El Inhub de Villarrica está prestando servicios a la comunidad, como por ejemplo internet y cursos de capacitación de alfabetización digital de forma gratuita en el infocentro y también otros cursos vía e-learning, tales como contabilidad para microempresarios, manejo de office, entre otros, lo que permite al usuario capacitarse desde la comodidad de su hogar o en su defecto en el mismo infocentro. Por otra parte, es importante resaltar que la velocidad de internet es de 3 megas y le da derecho a estar una hora completamente gratis. Bueno, si bien el Inhub no tiene presencia en Villarrica, a través de un convenio con la Municipalidad de Villarrica ha implementado un infocentro, el cual busca brindar conectividad a la comunidad y clases de capacitación en computación. Dentro de los servicios que ofrecemos, por un lado está el servicio de conectividad, lo que quiere decir que cualquier persona puede venir aquí y acceder a internet de manera gratuita con la respectiva capacitación o la orientación si buscan alguna información de algún tipo. Por otro lado está el tema de la capacitación. Capacitamos en alfabetización digital que enmarca desde lo más básico hasta un nivel intermedio y luego vamos trabajando con programas que se usan en oficinas como el Word, el Excel u otros programas. Dentro de los cursos que tenemos está el de alfabetización digital, como decía, que es el más básico que comprende cómo manipular el computador hasta un punto intermedio. Al final del curso el alumno debería aprender a ser capaz de redactar un currículum, un informe, una carta o un oficio como para trabajar en una oficina. Lo bueno de estos cursos es que son certificados por la Municipalidad de Villarrica y el Instituto Nacional de la Juventud. También hay otros cursos que son en modalidad e-learning, que quiere decir que ellos pueden venir aquí y solicitar sus datos y hacer capacitación a través de internet como cursos de cultura laboral, contabilidad básica para las microempresas, solo uso de internet, solo uso de Excel, que es la planilla de cálculo más usada en el mundo. Yo encuentro que es un buen servicio. Aquí yo puedo venir una hora diaria y puedo hacer mis tareas, bajar cosas de internet cuando las necesito. Siempre está abierto y cuando hay muchos PCs, espero. Nosotros disponemos de ocho computadores, también tenemos la posibilidad de que hay gente que quiera venir con su notebook, lo puede conectar aquí igual y a la vez le brindamos conectividad de ese tipo. ¿Qué tipo de banda tiene? Tenemos banda ancha de 3 megas, una conexión no menos preciable, buena yo creo y lo bueno es que toda la comunidad puede acceder a este servicio. ¿Y cuál es el tiempo de disponibilidad? El tiempo de disponibilidad es de una hora diaria. Trabajamos de lunes a viernes en horario de oficina de 9 a 2 y de 3 y media a 6. Un llamado a la comunidad que aproveche este servicio gratuito, que es un aporte de la municipalidad y que está disponible para toda la comunidad en general, ya sea para hacer trabajos, trabajar con servicios de impuestos internos, formulación de proyectos, lo que ellos quieran hacer con las nuevas tecnologías. Aquí les pudimos brindar el asesoramiento en lo que quieran, diseño de páginas web, o si quieren hacer su página, si quieren promocionar un producto, pueden venir a hacerlo aquí o a través de internet. Este es un llamado principalmente a todos los jóvenes de la comuna para que se capaciten y aprovechen este beneficio de manera gratuita y certificada por el INJUD, el cual está ubicado en Urrutia, esquina Mata, frente a la Plaza de Armas. Los horarios de atención son de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde y posteriormente desde las 15.30 y hasta las 18.30 horas. ¡Gracias!